Música Muy buenas chicos y chicas, al habla Chibikei y aquí seguimos en Ni no Kuni 2 Como ya sabéis estamos en búsqueda de los Korazofis Y antes de ir a por el tercero tenemos una nueva exclamación aquí en Estibania Imagino que será una persona que nos va a dar un pergamino Lo más seguro, así que vamos a hablar con él o con ella, que no sé quién es Y averigüémoslo Creo que estaba por aquí, ¿verdad? Parece que sí, ya lo podemos ver en el minimapa, así que hablamos con... ¿Quién es? Alida, he soñado que la reina Nereida se casaba y no tenía nada decente que ponerme Menudo estrés, que mal rato he pasado He puesto mis armarios patas arriba y he encontrado esto, no me hace falta, así que puede quedárselo Pergamino espiritual, chicos, para subir el estilo del Fofi Combate Vale, pues ahora que ya hemos conseguido el pergamino, vamos a por el siguiente memento que se encuentra en el castillo de Cascabel Como ya sabéis, los mementos están relacionados con la historia que vamos a ver en la búsqueda del Corafofi Por lo tanto, dado que está en el castillo de Cascabel, tiene que ser alguien relacionado con esta ciudad Claro, se me ocurren varias opciones Podríamos ampliar un poquito la historia de Rato León Aunque sinceramente, cuando vinimos aquí a firmar el tratado de Donovan Ya nos explicaron muchísimas cosas sobre la vida anterior de Rato León Entonces, no sé, no tendría como mucho sentido, ¿verdad? ¿Quién más se me ocurre? Pues lo más, lo más, lo más probable Sería que hablaran de Mina De Mina no hemos conocido mucho Porque recordad que básicamente al comenzar el juego Pues murió, murió por proteger a Evan Entonces sería lo más lógico, ¿no? Ampliar un poquito más la historia de esa sirvienta Y conocer algo más de su vida Por aquí tenemos el memento, chicos Evan, noto una señal muy rara por aquí Prueba a usar empatía Hemos recibido un pececito de plata ¿Un pendiente de Mina? Lo sabía Esta vez es un accesorio superfasio Espero que el anfitrión no se vuelva a poner tiquismiquis Eso espero yo también Volvamos a la posada de Estibania para hablar con él Pues venga, chicos Directamente al Jardín Perpetuo Vamos a enseñarle el nuevo memento al anfitrión Y veremos que podemos conocer sobre la vida de Mina Ya estamos por aquí Hablamos con el anfitrión Sí, sí Este es justo uno de los mementos que necesitamos Con esto deberíais ser capaces de abrir la puerta Los mementos suelen ser objetos que pueden llevar siempre contigo Pero algún día me gustaría ver uno tan grande como un coche de carreras ¿Por qué será? ¿Qué es un coche? Algo que no existe en tu mundo No le des importancia, jovencito Lo malo es que si un memento fuera así de grande Te costaría mucho cargar con él hasta aquí Si encontramos alguno que sea muy pesado Puedo pedir ayuda a todos mis súbditos para moverlo Extraordinario Veo que no te faltan recursos, eh No se hable más Quiero que compruebes con tus propios ojos Que Corazofi está ligado a este delicado pendiente Se abre una nueva puerta Venga, adelante jovencitos Que de comienzo un nuevo viaje onírico cargado de emociones Siempre nos dice lo mismo Venga, vamos allá Entremos en la puerta Uh, son Mina y Ratti, ¿verdad? Almina, ¿tienes un minuto? ¿Qué ocurre? Me da la impresión de que todos se comportan de forma extraña Siegfried, Anke, Matthews, incluso el señor Arminius Estarán nerviosos, igual que todo el mundo Se acerca el día de la ceremonia del señorito Evan Pero Matthews se pasa el día entero encerrado en su habitación Hablando solo Me da muy mala espina ¿Eh? ¿Quién es Matthews? Me temo que conoces a más gente que yo Últimamente se hace llamar Caballero Sombrío ¿Te suena más ese nombre? Sí, a mí sí Me temo que no ¿Seguro que no has oído hablar de él? Trabaja bajo las órdenes directas de Don Ratoleó Últimamente se producen tantas reestructuraciones en el ejército Que es difícil saber quién haya asignado a cada puesto Sí, al fin y al cabo somos doncellas Los asuntos de guerra ni nos van ni nos vienen Creo que estaban hablando de justo el momento antes del golpe de estado Son Mina y Rati Aparentemente es un recuerdo anterior al golpe de estado Efectivamente Puede que haya algún Corafofi cerca de Mina Sigamos adelante Pues venga chicos A explorar toda la zona A conseguir todos los cofres Que ya sabéis que podemos encontrar incluso pergaminos Y bueno Ya iremos avanzando en toda esta historia Por aquí un brillito Monstruos Que voy a pasar de ellos Ya lo sabéis Por ahí hay una persona Pero como que no voy a hacerle caso Por cierto, nos hemos dejado esta zona, ¿verdad? Sí, y encima había cofre Espero que nada importante Porque casi me la dejo Vale, nada Dos hilos color limón encantados Ahora sí Vamos a continuar por aquí No sé si ir a hablar con la gente, chicos Igual empieza a pasar, ¿eh? Tampoco es que nos amplíen demasiado la historia Pero bueno Oportunidades como esta solo aparecen una vez en la vida Su ratidad ha logrado lo imposible Viva Don Rato León ¡Hurra! ¿Veis? Es que no dicen nada No sé Nada importante Es que son tonterías Voy a dejar de hablar con ellos Por aquí tenemos otro brillo No veo cofres Otro brillito más Seguimos avanzando Y ahora vamos a ir por la izquierda Que seguramente haya cofre A ver, hablemos con este Don Leopold siempre se portó bien conmigo Pero nunca me ha gustado Como nos miran los demás felineses Bueno, vale Porque ya hemos empezado a hablar con ellos Voy a seguir haciéndolo Al menos en este vídeo Pero si veo que me siguen diciendo tonterías En el siguiente Dudo que hable con algún personaje, chicos Bueno, por aquí tenemos otro brillo más Un montón de enemigos Y otro soldadito más A ver qué me dices tú Dice que mi compañero felines me tira la pata Para que lo echaran del ejército Porque sabía lo que estaba a punto de pasar ¿Estará bien? Bueno, esto no está mal Porque así descubrimos Que había guerreros ratócratas Que se preocupaban por sus compañeros felineses No todos los ratócratas odiaban a los felineses Eso es interesante Uh, tenemos batalla Tipo hada Y debilidad veneno O sea que nos aparecerán un montón de haditas Mítica batalla de estas Que no paran de aparecer monstruos Así que paciencia, chicos Paciencia Odio estas batallas, eh Pero es que las odio con toda mi alma Y además aparecen una barbaridad Parte positiva de todo esto Que son muy débiles Caen de un solo espadazo O de un golpe de varita Eso está muy bien Pero Que aparecen tantas Venga, seguimos ahí golpeando Allí tenemos un montón de haditas Quizá lo más efectivo Si tenéis a Santi Es utilizar la lluvia de flechas Y nos mataríais a todos O bueno, algún ataque grupal Si tenéis por ejemplo El estilo de foco y combate Una bola de estas de energía Y con eso sería suficiente Bueno, pues nada Seguimos matando a Ada Tampoco funcionaría mal Ahora que lo pienso El estilo cascabelino Porque si lográis activarlo Luego podréis ir atacando A todas en cámara lenta Y no les da tiempo atacarte Eso está muy bien Hay varios estilos Que funcionarían muy bien En estas batallas La ganchetorisa Tampoco vendría mal Si utilizáis una granada De esas espaciales Atrairíais a todos los monstruos A un solo punto Y podríais golpearlos ¿Esta también es una buena táctica? ¿Esta también es una buena táctica? Acabaran de aparecer ya Por favor ¡Qué pereza! Y os muráis todas ya De verdad Venga Más todavía Espero que estas sean las últimas Bien ¡Victoria! Ya podemos continuar Vamos a ver a donde nos llevan ahora Almina Anka ha indagado por mi Se ve que Matthews Bueno El caballero sombrío Ha estado experimentando Con magia negra Y se ha vuelto inusitadamente fuerte Te lo agradezco un montón Ratti Yo no puedo ni moverme Sin que Arminius me dé la brasa Además Últimamente Solo me endosan tareas De lo más engorrosas Pero hasta en esta situación He conseguido averiguar algo Han convocado A la mayoría De soldados felineses Para llevar Para cabo una misión En las afueras De Cascabel Mina ¿Quiere eso decir Que Cascabel amenaza Con declararle la guerra A algún otro reino? Te aconsejo Que sigas actuando Como siempre Ratti Y no le cuentes A nadie más Lo que sabes Ahora Está todo controlado Tranquila Volvamos al trabajo Vale Ten cuidado Almina Almina en ese momento Ya sabía lo que iba a pasar Como es ratócratas Seguro que no le pasará ¿Veis? Solo quería proteger A Ratti No sé si tendríamos Que haber oído Esa conversación Parece que se trata De un asunto Bastante personal ¿No, Evan? Sí, creo que el sueño De esta calzada onírica Trata sobre mi doncella personal No me digas Almina era la persona Que hacía las veces De mi madre Fue ella quien me enseñó A usar hechizos Y luchar con espadas ¡Qué guay! Si seguimos adelante Puede que me entere mejor De lo que pasó El día en el que tuvo lugar El golpe de estado Evan, ¿estás bien? Claro, sigamos A Evan le interesa Enterarse de todo Lo que había pasado Venga, vamos a avanzar Chicos Aquí tenemos otra vez Al anfitrión ¡Qué pesado, eh! Es igual que un acosador Está en todas partes Por aquí no hay cofres Vale Miramos muy bien Todos los alrededores Seguimos avanzando Por el camino Más brillos Y ahora nos vamos a ir Primero por la izquierda Seguro que aquí Encontramos algo Vamos a fijarnos bien Damos una vuelta completa Tenemos un brillito Por aquí nada ¿En serio que no hay cofre del tesoro? Increíble Estaba casi seguro De que habría uno Bueno, igual está aquí En la parte norte Sí Probablemente Ahí está Pero antes vamos a hablar Con este Son mucho más fuertes De lo que esperábamos Con las ganas Que tenía de ver La ceremonia de sucesión Vale Venga, abramos el cofre Encontramos dos Atene resistentes Encantados Y por lo que veo No hay nada más Pues media vuelta Vamos a ir ahora Por la derecha Vamos por aquí Como ya sabéis No me enfrento a los enemigos Porque bueno, es absurdo O sea, tengo nivel 141 Y tampoco nos van a dar Mucha experiencia ¿Qué está pasando aquí? Nos habían dicho Que solo eran un par de monstruos De pagotilla Y para colmo No hay ni rastro De los refuerzos Que hemos pedido Hombre Es que Tenían otras intenciones Realmente No estáis haciendo Una misión Creo que os querían Sacar de cascabel Para Que su golpe de estado Fuera un poco más sencillo ¿No? No enfrentarse A tanto ejército Uh, esa de ahí Es Anke, ¿verdad? Con Ratti Matthews está muy raro Últimamente ¿No crees? Parece de mal humor Por no hablar De esa armadura negra Que lleva Siempre habéis sido amigos ¿No? Desde niños ¿Has intentado hablar con él Para hacer que entre en razón? Sí, pero siempre Has sido un cabezota Todo lo que le digo Le entra por un oído Y le sale por el otro Así que Ratti Era amiga del caballero sombrío Eso sí que No me lo esperaba A ver Uh, cofrecito Y un pergamino Pergamino espiritual Genial Os enseño ahí La ubicación En el mapa Y chicos Yo creo que ya Podríamos salir de aquí Sin explorar tanto Porque nunca hay Dos pergaminos En un mismo lugar Pero vamos Que igualmente Lo voy a explorar Lo digo más por vosotros Porque al fin y al cabo A ver Lo importante son los pergaminos Luego lo que podáis encontrar En el resto de cofres Pues serán materiales Objetos de curación Nada importante Por aquí No tenemos nada Bueno un brillo Pero bajo Y ahora vamos a ir Por la derecha Estoy seguro De que encontraremos Un último cofre Uh, vamos a hablar Vamos a hablar con Arminius Ese nido de monstruos Ha eliminado A los guardias felineses En un abrir y cerrar De ojos Deshacernos de ellos Ha sido tan sencillo Como quitarle un caramelo A un niño Puto Arminius Uy, perdonadme No tenía que haber hablado así Es que me cae muy mal De verdad Y al final Que conste Que el karma Ha actuado Porque Arminius Se dejó engañar Por Hamnar Y engañó a Ratoleón Y luego al final Acabó muerto Eso le pasa Por dejarse engañar Venga chicos Yo creo que ya podemos salir de aquí Ya hemos explorado Todas las zonas Así que Vamos a ver Que batalla nos espera ahora Salgamos de aquí Vamos a leer el libro Tipo hada Y debilidad Oscuridad O sea Que aquí no estaría mal Utilizar a Cecilius Porque como bien sabéis Tiene hechizos de oscuridad Yo no le voy a poner Porque no lo veo necesario Con el nivel que tengo Es un hadita Vamos a por ella 103 A ver las bolitas de fuego Si le hace daño Uh pues sí sí Le hace bastante daño No está mal Pero tiene mucha vida Atacamos Ahí estamos El estilo cascabelino Nos podía haber venido bien Para este combate No hubiera estado nada mal Las bolas de agua Le hacen Un daño parecido al fuego Venga vamos a seguir Con los hechizos Debes intentar sobre todo Sacar siempre combos mágicos No lo de aumentar El poder mágico Sino los combos Porque hace más daño Uh esos popis Menudo daño Acaban de hacerle Impresionante Vamos 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 Ahí atacando Atacando Ya se va a morir No le queda mucho Mis popis guerreros También pegando Vamos Venga chicos Ahí pegad Pegad Creo que mis popis Ya son suficientes Para matarla Nos ha soltado Ahí un cojecito morado Una alianza Submarina 4 Y nada Ya podemos Seguir avanzando Estamos en cascabel Bueno era lógico ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se han adueñado Del castillo cascabel Los ratócratas? Mina ¿Qué le ha sucedido Al reino? Señorito Evan Espera Mina El castillo está bien así No pasa nada Evan Es un sueño ¿Recuerdas? Esto es cascabel actual ¿No? Sí Vuestros recuerdos Han interferido En el sueño Señorito Evan No obstante Cuando escapasteis Del reino Esta dama Sí Se sacrificó Para que yo pudiera salir Con vida Por eso no sabe Cómo terminó Toda la historia Puede que crea Que me han matado Y el golpe de estado Ha tenido éxito Tenemos que sacarla De su error Lo antes posible Tengo que contarle Tengo que contarle Que cascabel Ahora está en paz Pues venga Busquemos a Mina Pasamos de estos Vamos a ir por la izquierda Seguís por el camino Chicos Y antes de subir Por las escaleras De la izquierda Continuar recto Porque seguramente Tendremos cofre Del tesoro Ahí tenemos uno Vamos a abrirlo Y encontramos Un pergamino mágico Perfecto Os muestro La ubicación En el mapa Ahí la tenéis Y ahora chicos Me voy a dirigir Directamente a la salida Porque estoy deseando Ver el desenlace De todo esto Así que subimos Por estas escaleras Y vamos directamente Hacia el castillo Cascabel No puedo aguantarlo Más Subimos por aquí Y antes Vamos a hablar Con este A ver que nos cuenta ¿A qué no sabes qué? A partir de mañana Trabajaré en el castillo Me ha dado el visto bueno El rey Leopold En persona ¿Sí? Pues me alegro mucho Y encima vais Y le hacéis un golpe de estado Genial Oye Venga Vamos a la siguiente zona Chicos Y nos espera combate ¿Contra quién? Tipo hada Y debilidad Al agua Perfecto Equiparos una magia De agua Por ejemplo La bola de agua Y con eso Será más que suficiente Tenías que proteger a Evan Pero estabas demasiado ocupada Con otros asuntos No puede ser Y por tu culpa Ahora está muerto Señorito Evan No Has fallado Has roto la promesa Que le hiciste a Don Leopold Los ratócratas Se han hecho Con el poder de Cascabel Todo por tu culpa Siento mucho haberle fallado Nada de eso es verdad Mina No hagas caso Tú no has hecho nada malo Sigo vivo Y los ratócratas Ya no son nuestros enemigos Ahora reina la paz Cascabel ha cambiado Y yo también Me he vuelto mucho más fuerte Mira Vamos a deshacernos de la pesadilla Y liberar a Mina Bolita de agua Tómate esa Que te va a hacer un montón de daño Buah Más de 10.000 por golpe De locos De locos Ahí va otra vez Venga Más bolitas de agua Toma Toma ahí Venga Más y más Con esto ya Le quitamos Más de la mitad De la vida Yo creo que Con una bolita Más Bueno Quizá Una más Sería lo ideal Pero Vamos Que no voy a poner Intieso mágico Cuando le queda Esa vida ¿No? Le podemos matar A espadazos Yo creo Bueno Y si no Pues cargamos el PM Suficiente Con la espada Y luego ya Pues le lanzamos La magia Vale Acabo de cargarla Quería esquivar Y lo que hice Fue disparar con la varita Y gastar PM A ver Ahora sí Ahora sí Ahora ya tenemos Suficiente Para lanzar la bola De agua Venga Vamos allá Y con esto Le matamos Ahí está Muy bien Pues veamos Ya el desenlace De todo esto Ahí sale Nuestro querido Corazofi Anza ¿Eres el Corazofi De la confianza? ¡Za! Los felineses Y los ratócratas Llevaban enfrentados Desde tiempos inmemoriales Antes incluso De que las criaturas Llamadas Deidades protectoras Existieran Nadie recuerda Ya cuál fue El origen Del conflicto Pero era Una enemistad Tan arraigada Que no podían Coexistir Los felineses Y los ratócratas No cesaban De enfrentarse Violentamente Por la soberanía De Cascabel Finalmente Los ancestros De Evan Sometieron al pueblo Ratócrata Y sellaron El pacto Con Belgracine La deidad Protectora De esas tierras De cara al público El trono de Cascabel Pertenecía oficialmente A los felineses Pero se produjeron Varios encontronazos A lo largo De sus múltiples Siglos de reinado Sin embargo Tras un sinfín De conflictos Las dos razas Poco a poco Comenzaron a mostrarse Proclives al acercamiento Se debió A los esfuerzos Del magnánimo Rey Leopold Padre de Evan Sin embargo En aquella época Y por obra de Hamnar Rey de Algoria Dos figuras Tercanas al monarca Cayeron bajo el influjo De la emanación mágica Arminius El leal amigo Y consejero Del ministro Rato León Y Mathius Uno de los soldados Más veteranos A su cargo Arminius Cuya ambición Oculta Se vio multiplicada Albergaba Intenciones Taimadas De utilizar A su colega Rato León El respeto De Mathius Hacia el ministro Se tornó En fanatismo Y terminó Convirtiéndose En el temible Caballero sombrío Habiendo perdido La razón Por culpa De la emanación Mágica Instigaron Juntos Al ministro Rato León Hasta que Él también Cedió Planearon Minuciosamente La muerte Del rey Leopold Con el fin De cumplir El anhelo Del pueblo Ratócrata La malevolencia Que surgió De Arminius Y del caballero Sombrío Fue contagiando A los demás Ratócratas Del reino El castillo Cascabel Estaba de luto Tras perder A Leopold Cuyo puesto Asumiría El todavía Párvulo Rey Evan Los felineses Acuciados Por los preparativos De la ceremonia De sucesión Del príncipe No se percataron De sus planes Arminius Alejó A todos Los soldados Felineses De élite Del castillo Enviándolos A una misión Cerca de la frontera Del reino El día Que Evan Ibarra Dar el trono De Cascabel De manera Oficial Se llevó A cabo Un golpe De estado Encabezado Por Rato León El ataque De los Ratócratas Fue todo Un éxito Y Rato León Se convirtió En el nuevo Líder Del reino Almina Una de las mejores Doncellas Del castillo Perdió la vida Ayudando a huir Al pequeño Evan Cuando la situación Se calmó Las demás doncellas Cruzaron el pozo Y encontraron Su cuerpo El cual Yacía inmóvil Sintieron Como si se les Desgarrara El corazón La fuerte A la par Que afectuó Salmina Que había servido En el castillo Desde pequeña Y había cuidado A Evan Como si De su difunta Madre Se tratara Se había Sacrificado Sus compañeras La enterraron Con honores Por haber entregado La vida Cumpliendo Su promesa De proteger Al príncipe Pero una pequeña Luz Alumbró El duelo De las doncellas Días después Les llegaron Noticias De que Evan Había sobrevivido La tiranía Hacia los felineses Aumentaba cada día Más en Cascabel Las doncellas Les daban refugio Y los ayudaban A escapar El aislamiento De Cascabel Fue consolidándose A pasos agigantados La hostilidad racial Volvió a aumentar Como si hubiera Retrocedido El tiempo Pero ellas No perdieron La esperanza Cada vez Que recibían Noticias De los avances De Estivani A través Del ciberlibro Tragaban saliva Y las leían Con atención Expectantes Los últimos Recuerdos Que poseía Al Mina Pertenecían Al golpe De estado Lo último Que pudo presenciar Quieren matar A Evan Para apoderarse De Cascabel El sentimiento De urgencia Que había quedado Grabado a fuego En su alma Estaba Controlando Sus recuerdos Sin embargo Al estar También Evan En la calzada Onírica La situación Actual De Cascabel Se transmitió Al Mina Gracias a esto Sus recuerdos Se sincronizaron Con el futuro Y pudo saber Que Cascabel Había cambiado A mejor Gracias por salvarme Señorito Evan Se ha vuelto Muy fuerte Mina Me alegra Mucho verte Esto no parece El mundo real Pero algo me dice Que tampoco es El cielo Estamos en una Calzada Onírica Un mundo Donde se mezclan Los sueños Los recuerdos Y los pensamientos Y también Y también está aquí El conejo misterioso Del mundo De los sueños Que aparecían Los cuentos Que me contabas De pequeño Que extraño Que extraño Este pequeñín Este pequeñín Aunque se trata De un sueño Ya me hace feliz ¡Ay! ¡Qué bonito! Hora de despertar Aunque sigamos Estamos estando Forma parte De este mundo Se encuentra Y se encuentra El siguiente Memento Ni más ni menos Que cerca De una bestia Sin igual Es una tierra Devastada Donde antaño Adoraban a una deidad Que renunció A los poderes Que el de Arca Supremo Le había otorgado Te gustan demasiado Los acertijos A ti Aunque creo Que esta vez Nos lo has puesto fácil Eso quiere decir Que tenéis Suficientes pistas Sobre la próxima ubicación Que Memento Encontraréis Me muero Por saberlo Pues venga chicos Comienza la misión Del cuarto Cora Fofi Pero como ya sabéis Serán El siguiente vídeo Pero antes Vamos a echarle Un vistacillo A nuestro nuevo Fofi A ver que tal A ver donde está Ahí lo tenemos Confianza bélica Fofitunda Megaciclón A ver esto Activan los ataques Más a menudo Disminuye temporalmente La defensa mágica Un gran tornado Que envía a volar A los enemigos cercanos Y aumenta El poder de ataque Durante el frenes Irreal Bueno No está mal Pues nada chicos Vamos a dejarlo Por aquí Como siempre Espero que os esté Gustando mucho La guía Que os resulte muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal Para más contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Gentecilla Chau 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 Gracias.